Hoy debemos retomar esos sueños que nunca nos olvidar Hasta el cielo llegará, el camino con estrellas nos guiará Una nueva etapa seguirá, desafiando a los dioses Con intensidad luchemos, no te brindas tan si perdemos Más fuerte serás, reconoce todo tu poder No te frenes ni te culpes nunca Ya está cerca nuestra meta, no desmayes, trascenderemos Toda adversidad, un mejor futuro pronto llegará Hola amigos de Youtube, como están, espero que muy bien Soy KevinGamer16, y aquí les traigo el fanfic que todos esperaban De Goku en Skull Dice Una cosa es que usaré al Goku de la saga de Piccolo JR, por sugerencia de un amigo Y otra cosa no olviden unirse al grupo de Facebook llamado, Dragon Ball League Ahí subiré información de los demás capítulos de este fanfic y de otros fanfics Se los dejaré en la descripción de este vídeo Bueno una vez dicho esto comencemos con el vídeo Esta historia comenzaría en la batalla de Goku con Piccolo adolescente En el torneo de las artes marciales debido al duro entrenamiento de Goku El le pudo dar una gran pelea a Piccolo que este se encontraba sorprendido del poder que poseía Ya sin más remedio Piccolo usó su técnica secreta La misma técnica que había encerrado a su padre El saca de sus ropas un pequeño recipiente El hablando con una sonrisa le dice Veo que eres muy fuerte El entrenamiento de Kamisama te ha servido Pero que bueno que aprendí esta técnica Goku sin entender se dispone a atacar a Piccolo Este sin perder tiempo pone el recipiente en el suelo y empieza con el ritual Goku no llegó a atacar a Piccolo cuando Piccolo grita Mafuba Y Goku siente como su cuerpo era atrapado por un poder extraño que lo atraía al recipiente Piccolo solo reía diciendo puede que no te pueda vencer Pero con esto yo gano Goku disfruta la eternidad atrapado Goku gritaba nooo Goku al despertar se encontraba en un lugar oscuro sin nada a la vista solo la oscuridad Goku pensó en todos sus amigos y todo el mal que opcionaría Piccolo si no lo detenía En un momento su pelo se empezó a levantar aún más Sus pupilas desaparecieron y lo cubrió un aura dorada Goku se estaba transformando en SSJ De un grito expulso todo su poder y vio que una grieta en frente de él se habría mostrando la imagen de una ciudad Goku sin pensarlo se adentro en esa ruptura sin saber a donde lo dirigiría Goku caía sin poder controlar su cuerpo había sufrido un gran desgaste Debido al uso del SSJ por lo que ahora se encontraba exhausto Al caer deja un gran cráter en el suelo Una pareja de adultos que pasaba cerca de ahí había sentido el gran golpe Y se dirigieron a explorar que había sido al llegar al lugar Ven un gran cráter y en medio a un joven de unos 15 años Nota creo que Goku tiene esta edad cuando pelea contra Piccolo Porque si tenemos en cuenta que fue cuando conoció a Milk Luego pasaron unos 3 años de paz y luego tuvieron a Gohan Y dos años después llegó Raditz Disculpa si me fui del tema pero quería explicar esto La pareja se dijo que es eso es un joven que hace un joven en este lugar La mujer estaba asustada pobre joven Un joven de esa edad no debería estar en ese estado La pareja que llamaremos al hombre William y a la mujer Valeria No se me ocurrieron otros nombres si tienes otros mejores puedes usarlos Se acercaron a recoger a Goku este se encontraba inconsciente y gravemente herido Ellos pensaron como puede seguir vivo no puede ser de este mundo ¿Acaso será un extraterrestre? dijo la mujer No es un humano o eso parece Dijo el hombre bueno llevémoslo a casa No creo que sea bueno dejarlo aquí Así se despusieron al llevar a Goku a su casa Al llegar se encontraban en una gran mansión que era la propiedad de la pareja Goku despierta y ve a una mujer a su lado le pregunta como Llego aquí y como se llamaba ella le dijo mucho gusto mi nombre es Valeria Nosotros con mi marido te encontramos herido y te tarjimos a nuestra casa Ya estas bien Goku pensó un segundo y recordó todo lo que pasó Como te llamas le dijo la mujer Me llamo Goku muchísimo gusto puedes estar tranquilo Y despus Goku le comienza a contar toda su historia y como llego a este mundo La mujer sorprendida al escuchar que no tiene familia Y solo ha estado entrenado toda su vida y obviamente le crearía por lo que vio Valeria le diría que pues de ahora en adelante yo seré tu madre y tu serás mi hijo Y aquí no sufrirás tu no entrenaras Goku aceptaría pero le diría que no el quiere seguir entrenando Porque es lo que más le gusta hacer y quiero volverme más fuerte Valeria aceptaría que entrenara Después de eso pasarían unos días Y Goku comenzaría a vivir con Valeria y William Y comenzaría a asistir a la escuela Pero Goku se centraría más en los entrenamientos que en la escuela Así pudiendo controlar el super saiyajin Y desbloqueado el full power de dicha transformación Cuando peleó contra Cell en la historia original Un día Goku se dirigiría a la escuela Y decidiría tomar el tren para ir más rápido a la escuela En la estación del metro vería a una chica de cabello púrpula y bastante largo Tenía una cara bastante bonita y parecía feliz Y al parecer esperaba el mismo tren Goku se sonrojó al verla Él nunca había sentido algo como eso Y sé que suena algo raro en alguien como Goku Que es un guerrero Pero él está sintiendo algo raro por ella Al llegar el tren la chica de antes entró primero Luego entró Goku Y se sentó Y vio que la chica de antes estaba sentada al lado de un chico Que estaba usando audífonos También llevaba el uniforme de su escuela Goku supuso que era un amigo de ella Después unas horas el metro los había llevado a su destino Los tres bajaron del metro y comenzaron a caminar a su escuela Goku estaba por detrás de la pareja Siguieron caminando por un tiempo Hasta que llegaron a la academia Y los tres se dirigieron a sus salones Goku llegó a su salón Y el profesor lo recibió Y luego Goku se sentó Y comenzaron las clases Las cuales transcurrieron normal Pero Goku se sentía incómodo Porque desde que llegó a esta escuela Las chicas y los chicos lo miraban muy raro Y no estén de día Porque al terminar las clases Goku se dirigía a la azotea de la escuela para comer Su almuerzo que su madre había preparado para él Al llegar Goku vería a la chica que estaba en el metro Y al mismo chico de antes Pero también había otra chica de cabello marrón Esta al ver a Goku se acercó a él Y se presentó diciendo que su nombre era Sekai ¿Acaso tú eres el nuevo alumno en la escuela? Goku dijo que sí Luego dijo Mi nombre es Son Goku Mucho gusto Dijo Goku con su típica sonrisa Haciendo sonrojar a Sekai Mientras que Makoto lo miraba con una mirada sospechosa y frustrada Son Goku es un bonito nombre Dijo Sekai Gracias dijo Goku sonriendo Por lo que veo ustedes tres están comiendo juntos Les molesta si como con ustedes dijo Goku Para nada dijo Senkai sonriendo O casi lo olvido Senkai volteó a mirar a Makoto y Kotonoha Levántese no sean maleducados y preséntese con él Makoto aceptó pero de mala gana Mientras que Kotonoha aceptó algo nerviosa Ellos se presentaron con Goku al igual que este Luego de eso ellos se sentaron a comer Goku sacó mucha comida y empezó a comer Pero Goku comería despacio Ya que no quería que vieran su forma de comer Al terminar de comer Y ellos empezaron a platicar Y en eso Sekai le preguntó a Goku Que si iba al Jinansio Goku negó con la cabeza y dijo No, eso se debe a que yo he estado entrenado Desde que era un niño Dijo Goku Sekai se sorprendió al oír las palabras de Goku Mientras que Makoto estaba escuchando La conversación de Goku y Sekai Y se sentía celoso del cuerpo de Goku Después de eso sonó la campana de la escuela Y los cuatro se levantaron Y se dirigieron a sus respectivos salones Salto de tiempo Goku se dirigiría a la salida Pero en los pasillos se encontró con Kotonoha Quien cargaba una pila de libros Goku se acercó a ella Y dijo Disculpa te puedo ayudar con eso Katsura Kotonoha al no esperarse Que alguien estuviera detrás de ella Pierde el equilibrio Pero Goku la sostiene Antes de que cayera al piso Ella miró hacia arriba Y vio que Goku tenía Todos los libros en su mano izquierda Ella se sorprendió al ver a Goku hacer eso Y también vio que Goku tenía su brazo en la cintura Lo que la hizo sonrojar Y tartanudeado El nombre de Goku Goku rápidamente acomodó su cuerpo Para que no cayera al piso Goku dijo Perdón Katsura-san si te asuste Dijo Goku Kotonoha aún estaba sorprendida Pero respondió No fue mi culpa por ser tan torpe Dijo Kotonoha No creo que seas torpe Hasta yo mismo me hubiera sorprendido Por cierto necesitas ayuda con esto Dijo Goku No deberías molestarte No quiero que pierdas tu tiempo conmigo Dijo Kotonoha No para nada En realidad no tengo nada que hacer En estos momentos Solo estaba caminado por los pasillos Y no me molestaría ayudarte con esto Dijo Goku sonriendo Kotonoha sonrió Y acintió Llegaron a la biblioteca Y Goku ayudó a Kotonoha A apilar los libros en las estaperías Al terminar Kotonoha dijo Gracias por ayudarme Goku No deberías haberte molestado en ayudarme No es nada después de todo Eres una amiga mía Dijo Goku sonriendo Kotonoha Y los dos salieron de la biblioteca Y Goku se despidió de Kotonoha Y se dirigió a su casa Bueno amigos de Youtube Eso fue todo Espero que les haya gustado el vídeo Recuerden que si quieren la siguiente parte Solo pidanmela en los comentarios Antes de irme quisiera mandar saludos A unos amigos Los cuales son Bueno nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima Pa, pa, pa cerca de mí y aunque ahora sé lo que sientes por mí el tiempo de pasar y nunca estuvo a mi favor intentarlo pero ya no puedo ser tu novia yo pensaba que estaba bien no decía una y otra vez puedo compartirte con otras pero estaré pensando que no podré soportarlo más lloraré una y otra vez puede que sea una mentira pero di que solo a mí me quieres y